Los invitamos a la carrera córrele que no te alcance este 19 de febrero a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de la Mexicanidad. La finalidad es para promover la salud en la comunidad juarense y al mismo tiempo las personas apoyan a estas organizaciones para cumplir con sus actividades. Puede participar niños, jóvenes, adultos, inclusive adultos mayores también si están en condiciones de hacerlo. Es una carrera recreativa, pedestre. Pueden correr, caminar, trotar, inclusive acompañarse también de sus mascotas. El donativo es de 300 pesos. Pueden escribirse a través de la página oficial que es córrele que no te alcance el punto com. Pueden hacerlo con una transferencia electrónica nada más mandándonos un mensajito para mandarle la información. La descripción incluye la playera, como la vemos aquí, el número, su medalla y pues un recuérdito que es la policía. Aprocáncer es una organización sin fines de lucro que lleva 30 años sirviendo a la comunidad, brindando tratamientos de quimioterapia a enfermos con cáncer. Entonces eso es lo bonito que la asociación tiene. La mayoría de las organizaciones que atendemos este padecimiento somos muy empáticos hacia la enfermedad y sabemos que pues no es fácil salir de él solo. Necesitas de alguien que te apoye, que entienda tu enfermedad, que entienda lo que sientes y eso te da motivos para que el tratamiento resulte y puedas salir adelante. Es una fecha especial porque se conmemora a las personas que han luchado con este padecimiento durante todo este tiempo. La organización realiza un desayuno a estas personas que han luchado constantemente y que han sobrevivido a este padecimiento.